Sí, es algo que ilusiona que en España se pueda ver este partido y que sea tan importante para nosotros como es esta competición y podamos llegar lo más arriba posible. Sí, la verdad es que tenemos que reaccionar después de estas pequeñas derrotas y este es un gran partido para ello y yo mismo intento que salga lo personal lo mejor posible y poder ayudar lo máximo al equipo en este gran encuentro. Bueno, no, para nada, en una temporada hay buenas y malas rachas y considero que ahora tenemos un partido muy importante delante para poder cambiar eso y con mucha ilusión lo vamos a afrontar e intentar ganar. Bueno, sí que es verdad que era más desconocido aquí en Francia para los defensores pero cada vez es más complicado, te van conociendo más. Pero bueno, es algo que nos pasa en todos los campeonatos y bueno, espero que pueda seguir ayudando al equipo como en la primera parte de la temporada y podamos terminar este año lo mejor posible. Bueno, para nosotros es igual de importante la Liga entrar en Champions el año que viene como la Europa League este año y vamos a intentar, bueno, en las dos competiciones estar lo más arriba posible y bueno, ahora que se afronta este partido tan importante contra el Villarreal, pues a ver si podemos dar un paso más para poder estar en la final. ¡Gracias! ¡Gracias!